Donald Judd, sin título. Esta escultura, perteneciente a la serie Stacks, está formada por una disposición vertical de cajas rectangulares idénticas, adheridas perpendicularmente a una pared de acuerdo con una secuencia matemática. La obra muestra la simplificación de la forma, el volumen, el color y la superficie que caracteriza a Judd y reduce el arte a su esencia básica, el cubo. De estilo minimalista, como todas sus obras, esta pieza está concebida deliberadamente para no representar, imitar ni expresar nada, y tampoco está compuesta en ningún sentido tradicional. Para que el contacto personal con su obra fuera mínimo, las cajas metálicas o de plexiglas, utilizadas por Judd, fueron reunidas en una fábrica, pintadas con pistola y montadas por otras personas. Todas estas piezas se agruparon bajo el epígrafe sin título, y eran todo lo sencillas que resultaba posible porque el artista pensaba que una obra de arte debe verse como un todo, no como una colección de partes. Además de realizar escultura, Judd diseñó muebles y construyó varias casas.